En Jalisco, siete policías estatales fueron detenidos con droga. De acuerdo con el fiscal del estado, Gerardo Solís, los elementos fueron sorprendidos durante una revisión de rutina no informada. Fueron puestos a disposición del Ministerio Público por el delito de narcomenudeo mientras se investiga si están vinculados a otros delitos.